¿Cómo calcular la presión arterial media? Se calcula con la siguiente fórmula. Presión arterial media será igual a la presión de pulso, o también conocida como presión diferencial, entre 3 más la presión diastólica. Y sabemos muy bien que la presión de pulso es igual a la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces, la fórmula queda de la siguiente manera. Ahora, presión arterial media será igual a la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3 más la presión diastólica. Y si hacemos un poco de matemáticas, diremos que la presión arterial media será igual a dos veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3. Por ejemplo, una presión arterial normal sería 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Y cómo calculamos la presión arterial media? Aplicamos la fórmula. Presión arterial media será igual a dos veces la presión diastólica más la presión sistólica entre 3, dando un resultado de 93,33 milímetros de mercurio. ¿Y cuáles son los valores normales? La presión arterial media en un adulto sano oscila entre 70 a 105 milímetros de mercurio. Y así es como culminamos con la pregunta de cómo calcular la presión arterial media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!